Tenemos otra historia de ya como Casanova. Atención, amigos. Así que, vamos a ubicarnos convenientemente, pero en un lugar no muy frecuente, al menos no en nuestras charlas, que es Breslau, una ciudad de Polonia. Estuvo en Polonia, ciertamente, Casanova. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, esta ciudad pertenecía a Prusia. Hasta allí llegó Casanova, que fue a visitar al abate Bastiani, que era un veneciano que había hecho fortuna en unos negocios con el rey de Prusia. Vivía Bastiani en un hotel magnífico. Había ido hasta allí para que le recomendara a Bastiani algunos lugares donde pasar bien el tiempo en Breslau. Se puso a esperarlo al tiempo. Y, sentada, esperando también, había una chica, una bonita joven. Y hablaron. Mientras hacían antes de hablar, hablaron. La muchacha dijo que había llegado hasta allí para ofrecer su servicio como gobernanta de las hijas de una señora, en fin. Y que esperaba, si conseguía el trabajo, cobrar unas 50 monedas anuales. Casanova escuchó la historia e inmediatamente preguntó. ¿Qué diría si un hombre de honor le propusiera abandonar sus intenciones de trabajar en esto y le ofreciera trabajar para él? Pero no por 50 monedas por año, sino por 50 monedas por mes, dijo Casanova. Y la mina le dijo que aceptaría, le dijo. Y Casanova le dijo que ese hombre era él, como ya todos sospechábamos. Claro, bueno, sería que le hubiera dicho, ah. Y que ella trabajaría como ayudante. Explicó que en realidad pasaba su vida viajando y que si aceptaba, saldrían juntos de aquella ciudad al día siguiente. La muchacha, que era francesa, aceptó el trabajo, se presentó como malmohé el matón. Y salió de la casa para esperar a Casanova. Dice, mire, ya que usted me ofrece el laburo, y dice, yo dejo de hacer antes a la cara, voy a esperar enfrente. Así que usted hará lo que tiene que hacer, y yo lo espero enfrente. Bueno, Casanova realizó sus conversaciones y salió en busca de mamás el matón, pero no estaba. ¿Cómo? Dice Casanova. No me dijo esta mina que me ofrece, pero enfrente no estaba. Pensó, bueno, que se había arrepentido, que se fue a polillar a un hotel cualquiera. A la mañana siguiente le dijeron a Casanova que una muchacha estaba esperándolo en su coche. Y era mamás el matón que lo esperaba para salir de viaje, tal como él le había dicho. Casanova decidió partir. Partió hacia Dresde. La belleza de la señorita, su osadía al aceptar aquel trabajo con un desconocido, ¿no es cierto? La desaparición temporaria que había tenido, ¿no? El esquinazo ese que le dio a no esperarlo enfrente. Bueno, todo eso había sido suficiente para que ya como se enamorara. Ya como Casanova se enamoraba rápidamente de todo el mundo. Muy contento, pensó que a lo mejor si tenía suerte iba a ser correspondido. Y hablaron, hablaron de antiguos amores. Ella dijo tener 20 años, dijo estar maravillada por salir de su ciudad y conocer otros lugares. En una posta del camino, en una posta del camino, se hicieron amantes redondamente. Nada de eso. Bueno, posta del camino, muy bien. ¿Qué le parece si nos hacemos amantes? Bueno, dijo la mía. La muchacha no hizo ninguna cuestión, ni habló de asuntos morales o del engaño que significaba haber sido en realidad contratada para un trabajo, que después no era el laburo, qué sé yo. Se hicieron novios rápidamente y no hubo ninguna clase de reproche. En dos días llegaron a Dresde. Se alojaron en habitaciones distintas, pero contiguas. En muchas ciudades de Europa, los que no estaban casados no podían dormir juntos. Entonces, el asunto era alquilar habitaciones contiguas y después se visitaban mutuamente. Casanova, quizá por intuición, empezó a ponerse un poco celoso allí en Dresde. Y cuando él salía y la dejaba sola por algún motivo, no permitía a mamá hacer que recibiera a nadie. Después iba a entrevistar a algunos amigotes, qué sé yo, y le decía que no de entre nadie. A veces la llevaba de paseo y entonces permitía que hablara con la gente que se le dirigía naturalmente. Esas medidas de precaución hicieron que algunos oficiales de Dresde fijaran su atención en la señorita, especialmente el conde de Bellegarde, conde que portaba un apellido ilustre en engaños, ya que Bellegarde era el nombre de aquel amante de Gabriel, la amante de Enrique IV, que un día se tuvo que esconder abajo de la cama del rey Enrique. Cayó el rey Enrique a ver a la hermosa Gabrielle, y Gabrielle estaba con Bellegarde, seguramente antepasado de este conde, ya que estamos hablando de Enrique IV de Francia, sería ya por el año 1600, un poco antes tal vez. Y entonces Bellegarde se mandó abajo la cama. Y ahí fue cuando Enrique empieza a comer unos confites que traían, unos dulces, y por ahí le tiró dos, tres confites abajo de la cama. Primero hizo el amor y todo con Gabriel y todo, y después le dijo, bueno, vamos a comer unos dulces, y por ahí agarró del plato y tiró para abajo de la cama, y después se levantó y se fue. Bueno, no se dio por enterado. Bueno, este también se llamaba Bellegarde, y estaba interesado en esta malmoacel matón que andaba con Casanova. Era ciertamente también este conde de Bellegarde, un señor que se vanagloriaba de conquistar velozmente cualquier fortaleza, vamos a decirlo así. Un día, durante el almuerzo, en una posada, en un restaurante, Bellegarde pidió permiso para sentarse a la mesa junto con Casanova y su amante. A Casanova no le hizo mucha gracia, pero no tuvo más remedio que someterse a una conversación acerca de asuntos militares. Mamboacel no reaccionaba más que con una sonrisa reservada y parecía guardar su dignidad. Al rato, para terminar con esa situación, Casanova le dijo que sí, se iba a ir a dormir un rato a la siesta. Bellegarde preguntó con despachatez si Mamboacel también se iba a dormir a la siesta, y ante la respuesta afirmativa de Casanova, se la tomó con una sonrisa socardona. En Dresde vivía la mamá de Casanova, en una pieza que quedaba justo frente al hotel donde paraba Casanova. Paraba Casanova y paraba Mamboacel. Y ya cómo fue a visitar a la vieja. Él le dijo, yo voy a estar acá enfrente a visitar a mi vieja. Ahora bien, desde la ventana de la casa de la madre de Casanova, se veían las ventanas del hotel. Y parece que al frente daban tres habitaciones del primer piso. La de Casanova, la del medio que era la de Mamboacel, y otra que estaba, suponete, a la derecha. Se pone a mirar por la ventana y la ve a la mina asomada al balcón, conversando con un tipo que estaba en la otra habitación, que no era la de ninguno de los dos. También asomada al balcón y todo ahí muy hablando. Y mira bien, ¿y el tipo quién era? El conde de Belébardo. Todo esto de la casa de la madre. Muy bien, volvió, se encontró con Mamboacel, y le habló de Belé Gardes. Y le habló como en broma, y le dijo que aquel muchacho debía estar enamorado de ella. Y ella respondió también en broma que todos se enamoraban de ella. Y ya sin ninguna sonrisa, Casanova le preguntó si había visto a Belé Gardes, y ella le dijo que no. ¡Ah! 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 Demintió. Casanova se supo engañado y no insistió. Procuró conservar su humor, y agarró y se fue al Teatro Solari. Cuando volvió al hotel, le preguntó al dueño si quedaban en el primer piso más habitaciones, aparte de las que había alquilado a él. Y el dueño contestó que había una, pero que estaba alquilada por un oficial. El asunto estaba claro. Nada era más fácil que llegar hasta la habitación de Mamboacel, a través del balcón, desde la habitación contigua que había alquilado Belé Gardes. Una noche, Casanova entró a la habitación de Mamboacel, matón, y después de unas frases insignificantes, le dijo, el aire es mucho más fresco aquí que en mi habitación. ¿Estarías dispuesta a cambiar tu habitación con la mía? Por la mía. La señorita no contestó, pero más tarde resignada, se pasó a la habitación de Casanova, y Casanova durmió en la habitación de Mamboacel. y empezó a esperar. Y el incidente que Casanova temía se produjo. Casanova, previsor, se había acostado con una espada en la mano. Por ahí, en la mitad de la noche, sintió unos ruidos extraños, y cometió el error de levantarse demasiado pronto a los gritos, jurando muerte. Y fue tan a destiempo esta reacción, que el intruso, él no pudo verlo, se tiró por la ventana. Salió rajando, y se tiró por la ventana, y salió rajando. Se fue. De todos modos, Casanova pudo conocer más tarde su infortunio. El primer síntoma de aquel infortunio fue una sífilis, que le cayó como perudo de regalo, o al revés, y tuvo que someterse a todos los procedimientos de la época para curarse. Lo peor es que durante su curación lo visitó su hermano, Juan, que también había llegado a Dresde para ver a su madre. Y Juan Casanova, sin saber nada de estos episodios, le dijo allá como que el famoso conde de Belegarde también se había contagiado hacía pocos días la enfermedad, y que estaba a un paso de la muerte. Además, le contó que andaba con una pierna rota, producto de un mal salto. Y Casanova, desengañado, piantó violentamente, despidió, ya que estaba empleada, a Mademoiselle Martón, la despidió del empleo, pero también de su vida. Más tarde se fue a Leipzig, pero esa es otra historia. Fin de historia. El pobre Casanova. Pobre Casanova. Me gusta de Casanova, insisto en esto, el detalle de que siempre cuentan las historias que terminan mal para él. Está bien, todo buen amante debe hacer... No, no todo buen amante, sino todo... hombre del mundo, debe contar únicamente anécdotas en donde aparezca como un imbécil. Imagínese usted, el tipo dice, bueno, yo le voy a contar la respuesta genial que tuve cuando un colectivero se negó a cambiarme 10 pesos. Le dije, pero señor, este es un servicio público. Con voz de prócer. ¿Se acuerdan que el libro que yo había dicho que quería escribir era... Llámenme estúpido. No. Donde estaban... Todas las... Todos los episodios afortunados de la vida del tipo por orden alfabético. Por ejemplo, A. ¿Qué puede ser? Acierto de un número a la quiniela. Un día le jugué al 94, salió... Bien que me gané 70 pesos. B. Bajar del techo una pelota. Llegué una pelota arriba del techo y me subí. Era muy difícil, pero igual me subí. Nadie quería subir. Nadie quería subir. ¿Saben quién fue el único que subió? Yo. Bajar del techo. Sí. Ya sé. ¿No? ¿Conocen ustedes a fulana de tal? Bueno. ¿A quién dedicar esto? Bueno, sé. A casa no... Delegado... A C. ¿A quién? A C. A ella también. Afortunada. Bueno. Este... A la mamá de Casanova, pobre. Pobre la hija de Casanova. Señora, no le dedicamos nada, ¿eh? Señora que vivió enfrente. ¿Eh? Endrés. A... Y a todos los que nos conocen. Y a todos los que nos conocen. Y al hermano de Casanova, Juan. Lindo trabajo, me decía alguien hoy. Sería... informar las obras artísticas y cinematográficas, teatrales, pero también ensayísticas, etcétera, a que dio lugar la figura de Casanova, ¿no? Ejemplo ilustre, Casanova de Fellini. Claro, sí. Pero hay otros bastante menos ilustres y muy numerosos, por cierto. Uh-huh. Bueno, eso podemos hacerlo un día. La próxima vez que hablemos de Casanova, haremos una lista de las obras teatrales, de las películas. Películas hay muchísimas. Y C.R. Chamberlain había hecho Oscar. Sí, claro. Hay otro pelicado. Y algunas malísimas. Hasta Bob Hope hizo una película llamada El burlador de Venecia, normalmente. Así que, bueno, es probable que alguna película argentina también lo nombre. Yo no lo recuerdo, pero si hiciera memoria, hasta podría acordar. Bueno, hemos ido a la discótica a buscar discos de Casanova, discos de damas de 20 años que engañen a sus novios con el conde de Belegarde. Total, que tenemos el vals que yo tan solo 20 años tenía, pero tiene que estar cantado por una dama. Sí, sí, por la excusa que habrá puesto ella, ¿no? Cuando él lo descubrió también. Sí, claro. Yo tan solo 20 años tenía. Ayer no me engañé con este hombre. No es una excusa tener 20 años, le juro. No, claro. No, no. ¿De dónde le das una excusa? Pero sí. ¿Y cuál es la edad impune? ¿Por qué los 20 y no los 46, por ejemplo? O los 3. Los 3 puede ser. Supongamos, por razones jurídicas, que hasta los 16 o 18 o 21 años hay cosas que no nos son imputables. Pero después sí, sí, sí. De ahí en más. Incluso hay quien aduce edades avanzadas. Bueno, ¿qué quiere decir? Soy un hombre de 60 años, dice el tipo. Soy un hombre de 93 años. Bueno, eso está bien, si es que se le requiere a este hombre que se anote en la competencia del decatlón. Un tipo que se defiende de una traición diciendo que tiene 43 años y medio, es un canalla de 43 años y medio. Hay canallas de toda edad. Es el título... Ah, no. El título es Yo tan solo 20 años tenía. Es un bello balt que canta Victoria Morán. Es un bello balt que canta.